Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo en el cual vamos a seguir trabajando en el mismo edificio que nos quedamos en el tutorial anterior. Lo primero vamos a ver las capas, ¿vale? Lo que es la ventana de Building Generator, lo que es las capas. Vemos que aquí tenemos capas, ¿veis? Se remarcan. Es el roof, el 3, que es la capa, el nivel 3, el piso 2 y el piso, la planta baja, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es trabajar, o incluso, por ejemplo, yo quiero estas cornisas, quiero que estén entre medias de cada piso, ¿vale? Entonces yo copio, roof, hago dos copias, selecciono una y voy bajando. Ahí. Ahora selecciono otra y voy bajando con las flechas. Bien, una cosa. Cuando nosotros hacemos copias de niveles, de niveles que sepáis que luego a la hora de customizar o a la hora de mover o hacer algún cambio en las cornisas, si la hacemos aquí en la cornisa de aquí, se aplicarán a todas las cornisas que tenga nuestro edificio, ¿vale? Eso es una cosa que tengamos que tener clara. Vamos a borrar el caché. Borramos el caché. Y ahora, para no tener que no ocupe mucho en el disco, ahora aquí tenemos también en lo que es el panel de escena, tenemos también nuestros niveles, ¿vale? Que podemos ir seleccionando. Al mismo tiempo que los seleccionamos aquí, los podemos seleccionar aquí también, ¿vale? Algo que no os dije al principio es cuando hacemos un nuevo edificio, también lo podemos hacer dentro de plugin, Viewerding Generator, nuevo Viewerding, ¿vale? O editar el edificio, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos nuestro edificio, seleccionamos todo el edificio, Rebuild, nos abre el panel de Rebuild. Dentro del panel de Rebuild vamos a decirle que queremos a esta ventanita, queremos customizar el estilo. Esto es para customizar el estilo de nuestro edificio, que lo tenemos dividido en las plantas que tenemos en el edificio. Grown, que es la parte de abajo, y lo tenemos todo en ladrillo visto, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la parte regular, que es la parte recta, tanto de esta cara como de esta cara, ¿vale? Y luego tenemos la parte del corne, que es todo lo que compone el corne, ¿vale? Esta parte del corne. Vamos a quitar esto, porque esto no es... Ahí, exacto. Ahora vamos a aplicarle, por ejemplo, en la parte del corne, la ventana, la puerta. Vamos a quitar esta también. Vamos a desmarcar todo lo que es la parte regular, de la parte de Grown, ¿vale? Y vamos a remarcar solamente lo que tenemos en el corne, que es la puerta. Vamos a cambiarle el material. Vamos a poner en blanco. Que hemos seleccionado la puerta solamente de lo que es el corne, en la parte de abajo. Vamos ahora a la parte de arriba. Vamos a la parte del corne. Seleccionamos la ventana. Aquí la parte regular. Seleccionamos todo. Seleccionamos la ventana. Y en la ventana vamos a seleccionar también lo que es el pastel, lo que es la parte, como si fuese blanco exactamente esto, ¿vale? Vamos a deseleccionar el ladrillo. Y ahora también nos vamos a ir a la parte top. Y aquí vamos a seleccionar que tenemos, vale, los balaustres los vamos a dejar tal como está, el material tal como está. Perfecto. Vamos a poner los blancos, por ejemplo. Vamos a colocar los blancos todos. Los corne y en la parte regular. Ahora le vamos a dar a review. Vamos a comprobar. Tenemos ladrillo, ladrillo, ladrillo. Pero lo veis, tenemos la ventana de ladrillo, pero en blanco. El corne. La parte de abajo, no tenemos nada aquí abajo seleccionado. Regular, vamos a regular solamente la puerta. Vamos a poner el blanco. Vamos a cambiar la puerta a verde. Vamos a dar a review. Ahora veis que no tenemos nada seleccionado de la parte regular. Aquí no nos debería de hacer cambios en la parte regular. En la parte del corne solamente queremos hacer el cambio en la parte de la puerta, ¿vale? Y vamos a cambiar la puerta de color. Vamos a darle a review. Vale. ¿Qué ocurre? Que la cornisa del corne, ¿veis? La cornisa del corne, top. No la hemos seleccionado. Tenemos que seleccionarla, ponerla en blanco. Dale a review. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a... Tenemos que los pilares no los tenemos tampoco de color. Vamos al pilar. Perdón. Y en el pilar también tenemos que irnos por partes, ¿vale? Vámonos a Grown. El pilar. Vamos a cambiarlo de color. También. Vamos a ponerlo. Blanco. Vamos a darle... Vamos a irnos a medio. Vamos a colocarlo también blanco. Top. Este. Lo vamos a colocar también en verde, por ejemplo. Vamos a ver si nos lo aplican. Vamos a darle a review. Perfecto. Perfecto. Los pilares, todos los pilares, lo ha cambiado también, ¿vale? Ahora vamos a decirle... Que... ¿Veis? Pero las cornisas... No las sigue manteniendo el ladrillo. Lo seleccionamos. Blanco. Seleccionamos el blanco. Review. Perfecto. Ya tenemos este edificio. A ver la puerta. No me gusta. No sé qué color ha cogido. Grown. Wall. La puerta ha cogido el blanco. Plaster. Ha cogido un poquito más gris. Este. 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 Este color. Exacto. Vamos a decirle que queremos cambiar la puerta. Vamos a darle a review. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos nuestro edificio customizado. Esta es la forma de hacerlo customizar. Hacer la customización del edificio genérico. ¿Vale? O sea, podemos ir haciéndolo por capas. O sea, por lo que son niveles. Este. Podemos cambiar el suelo. Por ejemplo, el suelo del top. Vamos a ver que suelo es cemento. Vamos a ponerle, por ejemplo, este. Este también se lo vamos a cambiar. Este. Lo vamos a quitar el que tiene. Vamos a dejar el azul. Vamos a darle a review. Exacto. Bueno, se ha cambiado por otro suelo de mármol. Parece mármol. Que esto no nos vale. ¿Vale? A ver, este es. Conisa blanca. Azulejo. El suelo. Hormigón. Vamos a dejarle el que tenía. ¿Veis que tenemos que seleccionar? Para cambiar el material tenemos que seleccionar las unidades que queremos cambiar. Vamos a darle a review. Bien. Pues ya lo tenemos cambiado. Ahora, por ejemplo, podríamos decir. Para que veáis, ya lo tenemos hecho. Ahora podemos guardarlo. ¿Vale? Podemos hacer un shape building. Para guardar nuestra configuración. Vamos a decirle. Guardar. Sí. Lo voy a sobreescribir. Y ya lo tengo. ¿Vale? Perfecto. Vamos a cerrar el custom style. Vamos a cerrar el viewer. Para crear el edificio. Ahora vamos a seleccionar el viewer. Vamos a moverlo. Porque ahora os voy a explicar algo. Para la customización. Vamos a customizar este mismo edificio con otro estilo. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer individual. Ahora, vámonos a nuevo viewer. Ahí lo tenemos. Verigual. Vale. Vamos a ponerle el verigual. El ladrillo. Vamos a decirle que queremos. Cuatro niveles. Vamos a decirle que queremos. Cuatro de fondo. Y. Ahí. A ver. ¿Por qué pongo cuatro de fondo? Porque ahora. Quiero hacer un edificio en el cual tenga. Un retrancado hacia atrás. O sea. Nosotros no podemos hacer. Que tenga una salida. O una salida del edificio. Fuera de nuestro configurador de edificio. ¿Vale? Fuera de la zona azul. No podemos crear. Salientes. En nuestro edificio. Tenemos que hacerlo. Dentro de la zona azul. Ahora veréis como se hace. Haciéndolo. Por unidades. ¿Vale? Bien. Ya lo tenemos. Ahora vamos a decirle. Que queremos. Vamos a darle a. Viewing. Vale. Nos ha hecho. Simplemente la estructura. ¿Por qué nos sale el edificio así? Entre plantas. Como si estuviéramos en lo que es el encofrado. Muy sencillo. Y os voy a explicar por qué. Para que no ocurra. Cuando hacemos un guardado. De una customización. Vamos a seleccionar el. El edificio. El edificio. Vamos a abrir. El customizado. Y mira lo que pasa. En Grown. No tenemos nada guardado. Ninguna ventana. Aquí tenemos. Lo que es. En la parte de abajo. En el córner. Como no le hemos hecho ningún córner. En el edificio. ¿Veis? Como este edificio no tiene ningún córner. No nos marca nada. De lo que tenemos aquí marcado. Si subimos. A la planta media. Tampoco tenemos nada. En la parte recta. ¿Veis? En la parte recta. Como son todas rectas. No tenemos nada marcado. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada. Y en el córner. Como no hay córner. Tampoco nos marca nada. En la parte top. Si tenemos marcado. Lo que son las cornisas. Si las tenemos las dos. Es lo que nos ha. Hecho. El flow. También tenemos. Los dos suelos marcados. Y la textura. Los pilares. Tenemos los pilares. De aquí arriba. Tenemos los pilares. De aquí abajo. Marcados. Y tenemos los pilares. De la planta baja. También marcados. Y con su textura. ¿Qué tenemos que hacer. Para recuperar. Todo lo que nos falta. Pues simplemente. Irnos a top. Aquí decirle. En el flow. Lo tenemos bien. El wall. Lo tenemos bien. La parte. De media. El wall. Vamos a decirle. Que queremos ventanas. En la parte regular. También queremos. La puerta. En la parte del córner. Vamos a decirle. Que nada. O sea. Solamente las ventanas. Vamos a dejar tal como está. La textura. Vamos a dejarla en blanco. En el ground. Vamos a decirle. También. La puerta. Las ventanas. Y. Parte sin nada. También lo vamos a marcar. ¿Vale? La textura. Vamos a dejarla en blanco. O. Ladrillo. Vamos a dejarlo fuera de blanco. Corner. Como tenemos corner. Nada. El flow. La parte de abajo. La vamos a dejar. En cemento. O ladrillo. Vamos a darle. Ladrillo. Este también. Le vamos a dar. Ladrillo. Vamos. Bardosa. Y ahora nos vamos al pilar. Y los pilares. Si lo tenemos bien. Ahora. Si podemos. Vamos a media. Wall. Lo tenemos marcado. Vamos a guardar el blueprint. ¿Vale? Guardamos. Le decimos guardar. Sí. Y ahora ya podemos cerrar aquí. Ahora. Mirad. Ya si tenemos puerta. Y tenemos todo. Vamos ahora. A coger este edificio. Vamos a decirle. Que lo queremos reemplazar. Ahora si tenemos el mismo estilo. Vamos a decirle. Que queremos. Cuatro plantas. Cuatro de fondo. Cuatro. Y este. Habíamos dicho. Que cinco. Vamos a decirle. Que. Reemplace. Vamos a ver. Si lo reemplazamos. Reemplazamos. Ahora ya. Si tenemos nuestro edificio. Con el estilo. Que le habíamos marcado. Ahora podemos coger. El rough. Copiarlo. Vamos a hacer varias copias. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a hacer también la copia. Vamos a bajarlo. Y ya tenemos nuestro edificio. Con el mismo estilo. Para eso hemos guardado el edificio del mismo estilo. Lo único que pasa es que no nos lo ha hecho igual porque no tenemos el córner. Nosotros podemos coger ahora y decirle que aquí queremos un córner. Este edificio. Pero lo veis. No nos tiene marcado el córner. Sin embargo. Nos vamos a otro. A otro modelo. Y si nos marca los córner. Este. No nos marca los córner. Porque no los tenemos asignados. En el guardado del blueprint. ¿Vale? Bien. Vamos a cerrar. Y vamos a crear. Vamos a decirle. En la escena. Viewerding 2. Vamos a abrir aquí. Una especie de calle. Podemos hacer una serie de un barrio. Con el mismo estilo. Que tiene el primero que hicimos. Podemos hacer un barrio. Con el mismo estilo. Todos los edificios. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a guardar esto. Y vamos a crear otro nuevo edificio. Vamos a contenido. Custom. Vamos a decirle. Queremos guardar esto como proyecto. Edificios. Vamos a borrar. La búsqueda. Vamos a poner aquí. Guardar. Y damos ok. Y ya tenemos nuestro proyecto. Y nuestro edificio guardado. Lo vamos a dejar. Tal como está. Por si queremos cambiar algo. Pero una vez que ya no queramos cambiar algo. Podemos irnos a Viewerding Generator. Cuando lo tengamos seleccionado. Es decir. Lo optimizamos. Y nos bajará la carga polígonar. Y tendremos el edificio. Que lo podemos mover. Más. Mejor. Y más rápido. ¿Vale? Igual que este también. También lo podemos. Hacer un optimizado. Bien. Pues pasamos. A hacer otro nuevo edificio.